La carita, la carita y el jefe 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 Tamborino no sudo si agobó Nos reciben muy contentos En el carnaval del río Tamborino no sudo si agobó La carita y el jefe 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 Gracias. 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 Hola, soy Izan. Os voy a enseñar este instrumento que es el saxofón. Y voy a tocar el paso número 2. ¡Vamos! Y ahora va a comenzar Evan. Hola, soy Evan y vas a tocar Bebe Borreguet. ¡Gracias! 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 Ahora, Risa, ahora yo voy a tocar un andante de Blas. ¡Gracias! 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 Soy Marta, vamos a cantar la canción de los Caminitos, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!